Cinemática del movimiento armónico simple. Vamos a centrarnos en el seno por poner una de las dos. En el otro caso sería igual, pero haciéndolo con el coseno. Ya sabemos que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Entonces esto sería A coseno de Wt más fi por la derivada de Wt, que es W. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Sería A por W menos seno de Wt más alfa por la red de la cadena derivada de W es W. Ahora, vamos a la dinámica. La dinámica de un muelle o la fuerza de un muelle es esta. Menos K por X. Pero sabemos que la fuerza es la masa por la aceleración. Así que puedo escribir que la masa por la aceleración es menos K por X. Si yo sustituyo, si yo me fijo aquí, puedo ver que la aceleración... Si te fijas, A, seno de Wt más alfa, ya lo tengo aquí, es menos W cuadrado por X. Entonces yo puedo poner aquí M por menos V cuadrado por X igual a menos K por X. Y tengo que K es igual a M por V cuadrado. Y de aquí puedo despejar V como la raíz cuadrada de K y M. O sea que ya sabiendo la constante elástica del muelle y la masa que le pongo, puedo saber la velocidad angular y de ella saca lo demás. Como la velocidad angular es 2pi partido t, el periodo sería 2pi partido la velocidad angular. Y la frecuencia sería 1 partido t. O si lo querés ver así, W partido 2pi. Y ya tengo todas las magnitudes que me hacen falta para escribir la ecuación. ¿Vale? Entonces te pueden poner en un problema un muelle que tenga K y la masa que tú le pones. Pues tienes que calcular la velocidad angular. Esa fórmula tiene que ir al formulario. Bueno, a no ser que te lo pidan, yo la despejaría siempre. Yo. Siempre. Siempre, siempre. ¿Vale? Pero. Vale, esto es cinemática, dinámica y fatalidad la energía. ¿Vale? La energía total de un movimiento armónico simple de un muelle, un medio de K por X cuadrado. ¿Vale? Pues la energía máxima que puede tener es cuando alcanza la máxima amplitud, que sería un medio de K a X cuadrado. Digo, A cuadrado. Esa es la energía máxima que puede tener. ¿Vale? Y esta energía se parte en dos. Conforme la amplitud o la distancia va siendo menor, aumenta la energía cinética. Así que siempre, 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 la energía total es igual a la energía que tiene con la elongación que tiene más la energía cinética. Así que siempre puedes calcular la velocidad. O simplemente si te piden la energía cinética. O si te piden la energía potencial elástica. Pero la suma de las dos siempre tiene que ser esto. Siempre, siempre. Si tú haces la gráfica, como X al principio es cero, llega a la máxima amplitud, tiene la máxima energía potencia elástica hasta el cero. Y aquí. Cuando pasa por el punto de equilibrio, tiene la máxima velocidad, tiene la máxima energía cinética. Va bajando hasta que llega al extremo, que tiene la mínima energía cinética, que es cero. Vuelve a tener energía cinética. Luego sube. Llega aquí. Entonces, cuando una baja, la otra sube. Siempre es así. ¿Vale? Este punto está regulero. Vamos a hacerlo más bonito. Ahora sí. Ahora está más chula. Y si cuando tiene energía elástica. Cuando la energía, me pone aquí, energía elástica es cero. Es cuando tiene elongación cero. Es decir, el muelle no está funcionando. Y tiene máxima velocidad, que es cuando pasa por medio. Conforme se va estirando, gana energía elástica y pierde energía cinética. Y así. Esto es.